y vamos a continuar para todos ustedes compadre esperamos que se la pasen de lo mejor saludos y hay que hacer esa receta de la buena compadre y ahora les presentamos la balanza de la vida con los amigos al estilo de los amigos, los parientes y el rey o trivazo para todos ustedes y échenle compadre no entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal vivir por vivir es justo hasta quisiera llorar hay muchos que no tenemos y algunos tienen de mal estar por el no queremos pero nos tocó en el amor los niños ricos felices los míos jugando el lodo hay gente con mucho lodo y yo careciendo a todos la vida es una balanza donde todos nos besamos hay muchos que dan el peso y otros que ni lo damos hay gente que vive arriba y muchos de abajo estamos muchos dicen que la muerte nos empareja un poquito pero digo que sentirás lo dejo como un comprobadito siempre le entierro de un rico tiene que ser más bonito se ve la desigualdad hasta la hora de enterrarlo lo digo y no es por hablar estoy diciendo algo malo el rico se va al metal y el pobre encanta de palo después en el cementerio otra más desilusión la tumba se ve adornada le colman con gasol la del poder de sonar y le queda su doctor no la vengan con gasol no les cambie a la jugada no les cambie a la jugada a ver si sienten bonito ale la cosa también la balanza de la vida nunca quedó a mi velada Ahí quedó compadre, complacido, gracias, gracias